Esto para nosotros es la continuación de un trabajo que ya habíamos empezado hace más de un año con la red de seguridad alimentaria del CONICET, donde se involucraron 45 científicos argentinos y nos mostraron qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y dónde estábamos. Y ahora es analizar toda la cadena de la carne, lo que se llama el ciclo de vida, desde el nacimiento del ternero, de la gestación del ternero, hasta el bife envasado al vacío en el país como en un mercado del exterior, todo el impacto ambiental de esa producción de carne. O sea, desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, de agua, y entonces esos van a ser datos incontrastables, científicos, que van a servir absolutamente para defender la posición del país ante malas prensas que a veces se basan en cuestiones emotivas y no en cuestiones científicas. Tener argumentos también para, de manera científica, demostrar hasta dónde puede o no contaminar la ganadería, porque se ha visto bastante atacada por distintas cuestiones vinculadas al cambio climático. Exactamente. Es decir, nosotros creemos que la ganadería no contamina, sino que al contrario es parte de la solución y no parte del problema. Y esto lo va a demostrar con números. Y después estará, por supuesto, la defensa de esta posición en los distintos ámbitos internacionales a cargo de nuestras representaciones. ¿Qué plazo tiene esto y quién va a costear este trabajo? Bueno, los fondos vienen fundamentalmente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y después son los equipos técnicos del INTE y los equipos técnicos del INTI, que tienen una vasta experiencia en este tema. Ya hay un trabajo preliminar hecho en un frigorífico, el frigorífico Logros, que incluso ha recibido premios por la importancia y la relevancia de cómo fueron hechos. ¿En cuánto tiempo estará este trabajo terminado? Va a ser más allá de un año. Siempre en la Argentina se demora un poco más por cuestiones de infraestructura, pero pensamos que en un año y medio vamos a tener resultados. Resultados definitivos, pero resultados preliminares a los seis, siete meses.